Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente de seguidora de Territorio Rock Muchísimas gracias por ver este video Quien les habla va a hacer el uso de este medio para una queja Creo que muchos de los que asistieron al concierto de CORE el pasado 25 de abril del 2017 En el estadio Malvinas Argentinas, en Buenos Aires, Argentina Justamente, habrán notado muchas cosas que no iban Yo fui en el marco de uno más, de un espectador No fui como medio de comunicación o algún tipo de prensa Como tranquilamente podría haber sido con Territorio Rock Pero no fui porque es una banda que me gusta mucho Y quise tratar de disfrutarlo lo mejor posible También sin olvidar de compartir con ustedes mi experiencia Que es justamente todo el material que están viendo Ahora bien, de parte de lo que es prensa Escuché por muchos lados y leí muchos comentarios Y también le voy a dejar un link de una nota bastante larga Para que entiendan más a fondo de lo que me estoy quejando Que es lo siguiente, la pésima organización que hubo en el evento Yo fui a eso de las, más o menos, creo que ya habré llegado tres y media Cuatro de la tarde Con la esperanza, ¿no? De tratar de conseguir el mejor lugar posible Como me fui como espectador, no como prensa Me voy a cualquier sitio No tuve un lugar privilegiado, a eso voy Que se yo, como estar al lado de las vallas del otro lado O a lo costado del escenario No, me fui como uno más del público Entonces esto me llevó a mí a tratar de obligarme, ¿no? A ir lo más pronto posible a hacer la fila Como cualquier hijo de vecino Siendo que las puertas abrían a las siete de la tarde Perfecto, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Me siguen? Llegué a las cuatro de la tarde A las siete de la tarde abría las puertas Pongámoslo entre comillas Ahora bien, a esto le sumamos Nosotros subimos una foto en el momento De cuando estábamos en la fila De cómo la estábamos pasando Y llovía En ningún, en ningún puto momento De toda la tarde en espera Dejó de llover Viento Y a esto le sumamos que hacía frío Hacía, creo, si no me equivoco Hacía siete grados o diez grados más o menos Para que se den idea No había sombrilla que te cubra No había piloto que te aguante Nada A pesar de eso, la gente se la bancó Hizo el aguante Hizo la fila Todo perfecto Ahora bien Llegó a las siete de la tarde Llegó a las siete de la tarde Y todavía seguíamos afuera Todavía seguíamos afuera No solamente eso Yo no estoy diciendo que, bueno, qué sé yo Por ahí quizás, tal vez Se hubiesen copado en dejar entrar a la gente Que se acomode Ya que estaba lloviendo Pero por ahí, qué sé yo Por lo que es municipalidad El gobierno de la ciudad O algo así Dijeron que no Que no se puede abrir hasta tanto Bueno, está listo Perfecto Esperemos a las siete de la tarde Llegó a las siete de la tarde Y no abrían las puertas Estábamos todos afuera No solamente eso Sino que empezaron a hacer Una cola del otro lado Que es comprensible, ¿no? Que es la de ingreso a campo Y entraba a campo A eso recién de las ocho de la noche O sea, una hora después Prácticamente empezaron a entrar Empezaron a entrar Empezaron a entrar Y yo como estaba en la parte de platea Los mirábamos Como entraba Y nosotros decíamos Che, ¿y nosotros para cuándo? Ya va a tocar la banda Ya va a tocar la banda Bueno, seguían entrando Seguían entrando Y cuando por fin Por fin Empezamos a mover Unos minutitos antes Tramó un pequeño pleito En el cual La policía Yo no estoy diciendo Que la policía es mala Ojo con eso Ojo con eso Yo no estoy diciendo eso Sino que estaba un poco más allá Había un flaco Que estaba agrediendo A una mujer Y no hicieron nada No hicieron nada Estaba agrediendo a una mujer Después, bueno Esa persona se metió Con uno de seguridad Ese de seguridad Se trenzaron en lucha Los policías Se iban deleitándose Con la escena Vinieron Lo sacaron a los dos Y cuando lo agarran a uno Para un costado El policía amablemente Entre comillas Le dice que se calme Le agrede al policía Y bueno El policía reacciona Lo tiró al piso Y ahí se lo llevaron preso ¿Pero hay necesidad De llegar a eso? No Eso es una cosa Que vi en la fila Al lado mío Al lado mío Estaba pasando eso Y a vos Si estás viendo este video Que fue al que le llevaron A esa persona que le llevaron Por solete como vos Sí, por solete como vos A nosotros nos miras mal La gente nos mira mal Por esa clase de espectáculo Pero bueno Ese es otro tema Seguimos Cuando estábamos avanzando Yo dije Bien, perfecto Voy a agarrar un lugar Copado en la platea Lo más cerca posible Del escenario En una de esas Estaba la persona Que estaba enfrente mío Y cuando giro a mi izquierda Veo que vienen a manzalo A gente Gente Y le ponen a la par De nosotros Y yo dije Bueno Esta gente debe estar Para otra cosa No Estaban para lo mismo A ver Y recién llegaron Yo me morfé Cuatro horas de cola Prácticamente Y ponen a gente Que recién llega Al lado mío No, pará Loco ¿Qué onda? Bueno Cuando avanzábamos Nadie te No había nadie Que te diga Por esta entrada O por la otra Habían dos entradas más Y nadie Que te diga Mirá Es por allá Es por allá Es por allá Nada de eso Listo Entré Después de haberme Empapado Todo y casi Tener hipotermia Para mi suerte Me cambio Tenía una muda de ropa Me la cambié Y a todo esto Todavía no empezaba El show En una de esas Me giro para un sector Que creí que podía avanzar No me dejaron Perfecto Estaba bien Me quedé ahí Cerca Y cuando empezó el show El estadio todavía No estaba lleno El estadio todavía Seguían entrando gente A lo que a mi Me da a entender Que están desmereciendo A una banda Como animal Que están achicando A una banda Como animal En vez de Llenar el estadio Hacer entrar a toda la gente Y recién empezar el show ¿Me entienden? Otra cosa El tema este De la productora Ake Music Que fue la que le trajo A Connie Organizó todo esto Se lava las manos Totalmente de esto No supo manejar La producción En el evento Tanto a nivel De prensa Como a nivel Organizativo El organizador O la organizadora O no sé quién Estaba O sea si era Femenino o masculino Eso me refiero Quien esté a cargo De la situación No tuvo Los cojones Suficientes Como para hacerse Cargo De estas fallas Y hay otras Grandes fallas También Más que nada Por el lado De prensa A la prensa También le hicieron Esperar afuera Cagándose de frío Cagándose De como este De mojado Etcétera Por otro lado Escuché también Que a la prensa Le pedían Un certificado De vida Un certificado De vida RT Cosa que no entiendo Por qué le piden eso Pero bueno Por algo Yo no quise Ir en modo de prensa Yo no quise ir Como modo de prensa Con Territorio Rock Yo me fui como Uno más del montón Entré Y hice lo que pude Nada más Eso es todo Como Territorio Rock Es un fansign Y es un medio De prensa Por decirlo así Independiente No porque sepa Que iba a estar Mal organizado Simplemente porque No quise Nada más Quise ir a disfrutar El show Y nada más Básicamente Es esa Mi fuerte queja Yo no digo Que los organizadores Abran las puertas Antes de lo acordado Que era las 7 de la tarde Porque para Para todo eso Hay un permiso municipal Etcétera Bla 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 Otra cosa El cachío El cachío Entrada Gritaban los policías Y los de seguridad Entrada en mano Entrada en mano Y bolso del otro Bueno Entrada en mano Y bolso del otro Me hicieron Y listo O sea que Esto me da a entender Que si fulanito Con malas intenciones O fulanita Con malas intenciones Detrás o adelante mío Ingresa con algo Indebido Como por ejemplo Un arma de fuego Un arma blanca Está todo bien Malísimo eso para mí Básicamente Y no quiero extender mucho Es esa Mi queja Con respecto A lo que fue Korn En Argentina 2017 Media pila Para los organizadores De lo que sea Que vengan Acá en Argentina Son muy sensibles Con respecto A los shows De rock Dado que Tenemos un pasado Feo En ese sentido Que vincula Al ambiente De rock y metal Con Con hechos trágicos Que por malas Organizaciones Justamente Entonces En cierta forma Lo hace particular A hacer un show Acá en Argentina Y nada más Es eso Lo que quería decirle Comunicarle A ustedes O sea Rezarme un poquito Y usar Este medio Que ustedes Los construyen Día a día Llamado Territorio Rock En el cual Hacemos todas las cosas Humildemente Para mostrarles Lo mejor A ustedes Y nada Gente Es esa Mi queja Quien haya ido Al show Quisiera que Comparta Este video A todos A todos Los que Fueron al show Opinen En la caja de comentarios Compartan el video Opinen Que Estas cosas No tienen que Volver a pasar Si El Que me importa La gente Que esté afuera El que me importa Que el periodista Esté afuera El medio independiente Que esté afuera Etcétera El que me importa Si el Estadio está lleno O no Y hay una banda De inmenso reconocimiento Como animal Tocando No vamos a llenar El estadio Cuando esté Cor O sea Yo amo Cor Pero Loco En fin Gente Déjenme saber Que opinan ustedes En la caja de comentarios Compartan Y ya saben Pásense por el canal Tienen mucho contenido De todo Y nada Mi nombre es Gustavo Alegre Soy el Creador De Terricterio Rock Y quería Compartir esto Con ustedes Es la primera Y espero La última vez Hacer un video Como este No No me apetece Sinceramente Estar llenando Mi canal Con un material Así Con un contenido Como este video Pero nada Tampoco me voy a quedar Callado Y espero que ustedes Tampoco Porque quiero que opinen Quiero que hablen Dejen el fanatismo Un poco de lado O sea Yo no estoy diciendo Que el recital de Cor Fue malo No Para nada Ni tampoco el de animal No Son dos cosas distintas La organización Si Opinen en la organización Nada familia Mi nombre es Gustavo Alegre Y nos vemos En otros videos Chau 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 Gracias por ver el video.